Solo quiero expresarte unas palabras, palabras que me han salido de lo más profundo de mi corazón. Quiero empezar desde el pequeño significado de un te quiero a los pocos meses de relación, hasta poder explicarte el gran significado de un te amo, después de un largo tiempo transcurrido y recorrido de este camino llamado amor. Hemos tenido peleas, hemos tenido discusiones, pero también hemos tenido momentos de emociones, momentos hermosos, bellos, maravillosos, escuchando la música del latido de nuestro corazón, la sonrisa que embellece el sentido del alma y también el llanto que nos ha unido más como pareja. Amor, si me estás escuchando, quiero que sepas lo mucho, lo mucho que te amo. Y volveré... Ay, joder, la chingada. A ver, ponle un equito a la voz para escucharlo, a ver cómo quedó. Ay, yo soy perrona hasta para los poemas. Nene Stanley. Poema. Amor. Solo quiero... Déjale, sirve un poquito esa de amor, porque... Amor. Pero pincha cal... Ah, ah, ah. Amor. Es que hay que meterle el... Ah. Amor. Amor. Ah, ah, yeah. Oh, sí, baby. Yo de... Yo de... Amor. Solo quiero... Expresarte unas palabras. Palabras... Que me han salido de lo más profundo de mi corazón. Quiero empezar... Desde el pequeño significado de un te quiero... A los pocos meses de relación... Hasta poder explicarte... El gran significado de un te amo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy cabrón. ¿Qué tal? 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 Gracias.